Ahí los vemos, y ese, bueno pues ya la sabe, si quieren hacernos cualquier detalle, cualquier comentario, ahí ponemos de que vais. De que vais que este año viene. Pero estos son los Pío Pío. Nos hemos saltado una porque ha sido falta, es culpa mía, porque estos si son de que vais. Aquí les vemos, de que vais que me gusta muchísimo este año porque salen sin pretensiones, salen como han hecho tradicionalmente en la comparsa y como ellos dicen, como nos enseñaron los pioneros de la fiesta, ha sido un año muy complicado para ellos y han querido hacerlo para divertirse, para hacer grupo. Si me vais a dejar que os cuente una historia, lo voy a intentar hacer sin emocionarme además. En esta comparsa estaba Débora Grau, una paciente que, bueno, por desgracia, falleció hace unos meses. La comparsa se quedó muy tocada, hoy le quieren dedicar este desfile, pero además, si os fijáis en su carro de la música, tienen una camiseta para apoyar la causa que Débora llevaba por bandera, que era la de conseguir un millón de donantes de médula ósea, bajo el lema, siempre fuertes. Así que sirve este altavoz para la causa y este desfile para el recuerdo de Débora. Pues sí, además, ella hacía el metismo y en el maratón de Ciudad de Badajoz, en medio maratón, siempre tiene un detalle y además donde están siempre muy presentes los militares de la base general Meracho y ahí siempre ha tenido un detalle desde su fallecimiento con Débora Grau y su familia, su hermana muy agradable, muy simpática, siempre intentando echar una mano y la verdad, bueno, pues desde aquí un abrazo también a su familia. Exacto, y vamos a disfrutar este desfile como ella nos hacía, que siempre tenía una sonrisa en la cara. Pues sí, 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 pues este safari, este jeep jeep hurra, porque hemos visto por ahí un jeep. ¿Cómo? Repítelo, repítelo. Jeep, 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 hurra, sosté que va y ahí vemos ese jeep, ahí está por ahí. Que para el traje este año han querido apostar por una propuesta un poco más sencilla que en otras ocasiones, predominan los colores verdes, diferentes tonalidades de marrones y ben, y también usan cuerda para parte del traje. Luego en el gorro, pues utilizan caña, gran variedad de plantas, insectos. Y fijaos en esos pasos muy dinámicos, ¿no? Podemos ver que tienen pues muchas evoluciones que van cambiando y que interactúan mucho con los complementos, con el mapa, con los prismáticos. Todavía no le han sacado la brújula, pero ya hemos visto, por ejemplo, el cazamariposas. Y las personas interactúan todo el rato con el público y dicen que van buscando, entre comillas, lo ustedes, especies únicas que salen por carnaval en la ciudad. Pues de qué vais, estamos viendo decimoquinta comparsa, en este gran desfile de comparsas del carnaval de Badajoz, disfrutándolo en Canal Extremadura. Ahí lo vemos, ese estandarte móvil, porque es un jeep, ese coche fabricado con material reciclable, con esos ojos así de tan divertidos. Y son 110 componentes esta comparsa, pero vamos a ver cómo se mueve. Desde el año 85 llevan en las calles, y además es una de las compasas también más participativas y más marchosas durante el día y durante la noche. Y ese momento para la foto, llevan ahí una por la hora de hoy, ¿eh? Hombre, es que para eso van de safari, para hacerse fotos. Sí, sí, sí. No sé si se verá quizás en algún plano, pero hay que destacar que llevan elementos reciclados, y algunos son tan curiosos como latas de atún o cáscara de frutos secos como nueces o pistachos. Y luego también cartón y otros elementos así, bastante pintorescos. Muy bonito ese maquillaje que estamos viendo de que va. El maquillaje es precioso, pero a mí me gusta ver esas caras sonriendo durante el desfile, que es muy duro. Y se hace en una hora, recordamos que desde que sale la compasa hasta que llega al punto de finalización, tiene que hacerse en una hora, si no quedan penalizados. Y en esa hora se corre mucho, se baila mucho y se va, como ha dicho antes, la silba cuesta arriba, justo en ese punto donde están ahora. Se empina un poco la calle y aún así van con esas sonrisas, porque lo están disfrutando y nos lo están haciendo disfrutar a nosotros. Se lleváis a una de las comparsas que apuesta este año por música 100% original, en este caso inspirada por ritmos tribales. Se empina un poco la calle y aún así van con esas sonrisas, así van con esas sonrisas, así van con esas sonrisas, así van con esas sonrisas. ¡Suscríbete al canal!